Hola hola chicas y chicos como están mis queridas y queridísimos buñueleros bienvenidos nuevamente a el canal de los buñuelos doña maría les agradezco mucho que estén aquí viendo el vídeo quiero en este vídeo se va a tratar sobre preguntas que me han hecho aquí en esta libreta tengo unas anotadas y también voy a estar leyendo unas de notificaciones que me han llegado por el youtube y quiero empezar hablando sobre los moldes chicas para las personas que están esperando moldes quiero comentarles estos meses son muy difícil para encontrarlos para poder este hacerse de un molde yo trato de conseguirse los con tiempo yo durante todo el año hago venta de moldes no importa la la temporada que sea de los moldes y así es como mis seguidoras se han hecho de sus moldes porque durante todo el año mientras yo esté pidiendo ellas me los van me los van comprando para para que a última hora pues no batallen y no se les haga difícil pero lamentablemente pues este han llegado bueno siguen llegando personas desde que yo empecé mi canal a cuando yo empecé a vender moldes entonces yo he tenido mucha demanda sobre eso quieren moldes y todos los días está llegando gente nueva personas nuevas y más en esta temporada que la temporada buena la temporada que más se venden o se hacen eso ese tipo de muñuelos este tipo de muñuelos de viento y pues chicas es muy difícil es muy difícil este lamentablemente como les digo hay personas nuevas que van llegando y quieren a última hora pues moldes yo el último antes de este último pedido que yo este tenía me sobraron muchos moldes y no los querían no les querían se me quedaron hay unos cuantos incluso se me quedaron muchos jumbo y los vendí los junte con este otro último pedido que hice y se me vendieron todos entonces ahora están pidiendo todos esos que se me quedaron antes del último y pues así es chicas así es este chicas y chicos porque también hay hombres y discúlpenme que a veces se me se me va la onda y no los menciono y me han me han dicho que por favor diga que también chicos porque pues son hay hombres y pero como es más la costumbre de que son más mujeres pero bueno en fin este les digo chicas no no hay no hay moldes por ahora estoy consiguiendo estoy tratando de conseguir y siempre pasa lo mismo cuando es la temporada se batalla muchísimo así estuvimos el año pasado batallamos muchísimo para conseguir los moldes estoy en espera de que me hagan mi pedido donde yo los compro entonces quiero que sepan quiero darles aquí unas este notas para que lo tomen en cuenta esas personas que son nuevas es difícil de conseguirlos estoy en espera cuando me llegan no les aviso a cada una porque es muy difícil son tantas las personas que tengo yo siempre cuando empecé todo esto y me llegan hago el vídeo y les menciono que moldes tengo que moldes me llegaron y cómo va a ser el procedimiento de pago así que chicas para que estén al pendiente no todas alcanzan moldes lamentablemente no todas alcanzan porque en cuanto hago el vídeo las chicas empiezan a comunicar conmigo por messenger de facebook y conforme van llegando yo las voy a ir atendiendo de una por una por eso es que cuando ya me llegan los moldes quiero que ustedes pongan atención en el vídeo y vean todos los procedimientos de pago porque a la hora de venderlos me salen con que no tienen ese tipo de pago que como le hago que si yo les ayudo entonces en ese momento yo no puedo ayudarles no puedo ayudarles porque chicas me están esperando y no 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 este se me hace justo que yo esté dejando esperar chicas por estarles yo acá enseñando y yo ya tuve problemas por ese asunto por eso es que yo hago el vídeo les digo ya me llegaron los moldes tengo tales van a ser pago por selle por cacha y este vayan este revisando cómo es ese tipo de procedimiento de pago para cuando ya los vayan a comprar no batallemos y puede hacer la venta rápido porque los quieren conseguir lo más rápido posible y se me terminan rápido estos en esta temporada ok y pues si este les digo este no hago excepciones tampoco hago apartados chicas entonces en este momento yo ya les había comunicado en los otros vídeos de los moldes cuando ya me llegan que solamente las espero un solo día en este esta vez si acaso me los llego a conseguir para esta temporada no voy a a esperar ni un día va a ser en cuanto yo me esté comunicando con ustedes tiene que entrar el pago cuando les de los precios y todo eso si acaso los quieren entra el pago y ya son suyos pero si no me contestan no este no se los puedo apartar ya otras veces les había apartado pero en esta ocasión no va a ser posible porque están esperando muchas personas por esos moldes que me van a llegar no sé para cuando ya me quedé aquí pensando leyendo todo eso pero bueno toda esa información se las voy a dar cuando ya me lleguen los para que estén atentas de atentas de ese vídeo ustedes van a poner atención todos los detalles que les doy y ya se comunican conmigo si si acaso no esté no están listas y no no vieron el vídeo me voy a pasar a la siguiente a las personas que me dejan ahí esperando ya no les vuelvo a hacer este venta tengo unas que me dejaron colgadas en el pedido pasado las tengo ahí y ya no les voy a vender porque me dejaron colgada y no me dijeron ni gracias ni ya no los quiero nada ok entonces así trabajo yo chicas y ya mis chicas me conocen ok bueno entonces vamos a empezar vamos a empezar con las preguntas me han preguntado donde conseguir el termómetro me han preguntado que si donde consiguen el termómetro que si que marca es el termómetro este chicas cada vez que se los enseñe en los vídeos para mí es importante que ustedes vean los vídeos porque eso es para ustedes entonces para mí es muy difícil estarles contestando todo lo que yo les digo en los vídeos en un por un mensaje porque no es una sola son muchas las que quieren entonces yo siempre les recomiendo les les sugiero vean el vídeo a veces les les comparto el link donde viene un vídeo donde está hablando sobre eso y para mí me ayudan porque están viendo ese vídeo entonces hay personas que no quieren ver los vídeos y quieren que yo les conteste entonces si quieren que les conteste para qué hago vídeos pero para mí es importante que ustedes vean los vídeos y vean todos esos detalles todos esos puntos que son importantes para ustedes ok entonces si quieren saber sobre el termómetro es mejor que si lo están viendo en el vídeo le tomen captura y ya van a saber cómo es y cuál es la marca miren es no importa la marca o donde lo vendan pero miren yo ya se los he enseñado en otros vídeos este es el termómetro que yo uso este lo conseguí en la tienda target pero lo pueden conseguir pienso que en otras tiendas busquenlo en este en línea lo pueden conseguir en línea una seguidora me mandó foto para decirme que ya lo consiguió quería saber si era este y si le dije que sí que si era y lo consiguió ella en línea tal vez creo por amazon no recuerdo pero búsquenlo en línea ya sea amazon ebay o otra otro tipo de de tiendas lo pueden conseguir también en target en línea ya nada más van a la tienda y lo recogen y se los llevan a el estacionamiento de las compras que hagan no tienen que ir a entrar a la tienda si acaso se están cuidando para ir a comprar ok miren este es el mío este es el termómetro que es el mío y este es uno nuevo es el mismo también este cuesta 10.99 que serían 10.99 más tax y también se los llegué a sugerir que lo venden en la tienda burlington donde está todo lo de cocina ahí yo lo he visto y cuesta como dos dólares menos o tres dólares menos que este así que les sugiero que lo busquen ok chicas vámonos a pasar a la siguiente dice dónde conseguir el celofán quieren saber dónde conseguir el papel celofán yo ya les había platicado este es el rollo de papel celofán les había platicado que se consigue en las tiendas donde vendan todo lo que es para fiesta yo lo consigo en una tienda aquí en el centro donde venden todo lo que es para fiesta así como globos peluches todos los adornos que son para baby shower para quinceañeras para bodas que te venden todos los listones así todo eso flores de todo ahí se puede conseguir este tipo de papel celofán te lo venden por por 100 pies o de 300 pies y la medida es 30 pulgadas por 3 por 100 o por 300 ya que depende como tú lo quieras y mucho miren este es el de 30 por 100 y como ha estado cerrada la tienda este ya lo tenía yo ha estado cerrada la tienda miren aquí está 30 por por 100 no han abierto unas tiendas están cerradas no han abierto y ahí es donde me gusta comprarlo porque viene el rollo grande que es por 300 300 pies vamos a déjame leo la siguiente donde ah pero bueno antes de que les enseñe de que les enseñe los platos estamos hablando del celofán y quiero enseñarles las bolsas de plástico de celofán porque hay personas que usan bolsas de plástico entonces depende la presentación que ustedes quieran hacer verdad yo les he enseñado yo les he enseñado que los los hago en plato así mis clientas yo ya pues ya las tengo acostumbradas en este tipo de platos estos los los uso yo para thanksgiving este también para la media docena para el día de thanksgiving este para navidad este para halloween este para el día de los enamorados de este tipo de platos también los pueden usar para navidad o este tipo de platos que son plástico depende como ustedes lo quieran usar o depende del bolsillo de cada persona verdad porque el material pues cuesta y si estamos empezando hay que empezar pues de lo más este de lo más económico para que no gasten mucho y primero se tienen que hacer de sus clientas y es que están empezando ya las chicas que ya han empezado junto conmigo cuando les empecé a compartir los vídeos déjenme voy sacando aquí todo porque les quiero enseñar todas estas cosas que ya les había enseñado en otro vídeo en el último vídeo pero compré otras cositas y se las quiero enseñar entonces estábamos hablando del celofán y también pueden conseguir este tipo de bolsitas de celofán aquí le cabrían pues media docena o depende la cantidad que ustedes estén vendiendo está este otro tipo de celofán que es para para un plato y ya está las consigo en Javi Lavi o pueden buscarlo en las tiendas donde donde vendan en lo de repostería también se puede conseguir este tipo de bolsas pero yo les recomiendo mejor en Javi Lavi porque siempre tienen un cupón de 40% o ya sea a veces está al 50% el material ok y bueno ahorita les voy a enseñar las otras cajitas mientras estamos hablando del celofán y los platos y ahora déjenme déjenme donde quedó mi nota aquí están bueno esto los voy a poner aquí junto con los platos y dice donde conseguir los moños los moños también ya les he platicado que se consiguen en este en Javi Lavi o pueden conseguirlo en Michaels pueden conseguirlo en la tienda del Dollar Tree en el en el en el Family Dollar en el Dollar General donde donde puedan también donde yo consigo el papel celofán ahí venden infinidad de moños o listones y pueden hacer sus propios moños y aquí me pasó la siguiente pregunta Lorena Reyes García ella en Facebook me hizo esta pregunta dice porque el aceite el aceite hace demasiada espuma y se sale toda o sea le hace demasiada espuma y se sale bueno es importante eso muy buena pregunta es importante quiero que la sepan chicas para las que no saben se sale la espuma porque el aceite pues la temperatura es demasiado caliente la temperatura que se usa es para freír lógicamente hace mucha espuma es como cuando van a freír pollo van a freír papas imagínense o donas es más o menos la la misma temperatura que se usa y pues lógicamente tienen que usar un sartén chicas un sartén que esté hondo yo he visto que están haciendo buñuelos he visto ahí unos videos que están haciendo buñuelos en sartenes que están muy chaparritos o hasta sartenes donde se hacen los huevos en ese tipo de sartenes no se usa para freír si es algo poquito más grande que un huevo entonces yo ya les he recomendado en mi canal en los videos viejitos salía el sartén que yo usaba que era un sartén muy viejito que estaba todo requemado y ya el año pasado yo les sugerí este sartén que conseguí miren que bonito sartén este tipo de sartenes lo pueden usar cuando van a ser cantidades grandes cantidades grandes tengo uno más pequeño no lo saque ahorita pero se los voy a enseñar cuando haga el video en vivo voy a tratar de tener todo este material para volvérselos a enseñar para las que no vieron este video este sartén lo conseguí en Family Dollar porque antes me preguntaban que si donde se conseguían y yo no sabía chicas yo cuando conseguí esos sartenes los conseguí en una tienda ya no había y me pedían también los moldes y yo les decía es que no sé donde los venden pero yo todavía no sabía de la Libra León de los moldes estos que estoy vendiendo entonces yo les sugiero chicas que usen este tipo de sartén miren grande hondo amplio para que los buñuelos salgan muy bonitos porque si los hacen en un sartén muy pequeñitos les va a pasar eso que se les derrama el aceite y van a empezar a salir muy feitos miren este es son la medida de este son 12 cuartos aquí está 12 cuartos está hondo el año pasado hice los buñuelos en este sartén en otro sartén como este este lo compre para tenerlo ahí extra en caso de que lo necesite aunque ahora pues ya tengo más sartenes tengo otro más pequeñito uno más pequeñito que fue los que hice para la temporada creo de no perdón para los del amor y la amistad era uno más pequeñito bien bonito voy a tratar de enseñárselos en el próximo video y me paso a la siguiente pregunta eh dice las tres batidas las dejo reposar toda la noche si yo ya les había comentado que las yo hago tres batidas cuando tengo que hacer muchos buñuelos yo hago tres batidas juntas y las dejo reposar toda la noche pero si ustedes van a hacer una sola batida que es la cantidad de la receta que yo les he dado es nada más de tres a cuatro horas lo que la van a refrigerar ok es nada más de dos a cuatro horas lo que lo pueden dejar a reposar solamente una batida pero si son ustedes como yo que tengo que hacer muchos buñuelos porque ya tengo muchos pedidos entonces hagan en la noche la batida y en la mañanita se levantan temprano como a las seis de la mañana y empiezan a hacerlos y luego en la mañana antes de que empiecen a que tengan ya listo su lugar su área de trabajo limpa y ya esté acomodada para empezar batan otras tres y en lo que terminaron esa cuando ya se termine de refrigerar la otra la hacen así yo le hago entonces si no me entendieron pues este ahí me dejan abajo en los comentarios lo que quieran saber ok ah y también es esto es importante chicas no es necesario que le tengan que que meter al congelador o que la tengan que echar hielos para que esté fría no no es que no esté fría o helada sino que la el batido se deja reposar en el refrigerador porque tiene que agarrar ese procedimiento que es el reposado no porque tenga que estar helada o congelada porque me llegaron a decir eso que si la metían al congelador o le ponían hielo para que se helara pero no no tiene que ser eso ok me han preguntado también que si como pueden guardar los buñuelos los pueden guardar en cualquier tipo de de recipientes puede ser en plástico bolsas de plástico bolsas de celofán en celofán así como yo los envuelvo solamente que estén bien bien tapados y que no les entre aire en los en las cajas en las cajitas estas que son para repostería también se puede poner cubrenlos con papel encerado y que no les entre aire y que no les de el sol puede ser cualquier tipo de 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 artículos solamente que estén muy muy bien sellados que estén muy bien sellados para que no les entre aire ni nada y también me preguntó que si cuánto tiempo duran con la consistencia yo le echo la prueba hasta un mes ahorita que todavía no es la temporada de diciembre hagan ustedes la prueba hagan ahorita unos buñuelos guárdenlos en el recipiente que ustedes quieran ya sea de plástico o o de esos herméticos que son de de tapaderas y los toppers y hagan la prueba y verán que este no se los coman no se los coman y guárdenlos hasta diciembre por ejemplo ahorita estamos en el noviembre para diciembre más o menos a la misma fecha en un mes y verán que es siguen con la misma consistencia y con un olor muy rico y también lo que les quiero decir que trato de conseguirle contestarles los mensajes en lo en lo más pronto posible que puedan cuanto yo tenga tiempo entonces les 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 contesto chicas bueno estos son los mensajes que digo las preguntas que tenía aquí anotadas y me voy a pasar antes de pasarme a las otras preguntas de las que me llegan de la notificación del youtube les voy a enseñar estas otras cajitas bueno aquí está esta ya se las había enseñado en otro en el otro video pueden usar este tipo de cajitas para la presentación de los buñuelos ok pueden hacer usar cualquier cosa yo les he enseñado en plato en plato con celofán pero pueden usar ustedes la presentación que quieran este tipo de cajas que son para repostería este otro tipo también pueden usar cajas más delgaditas más pequeñas depende como ustedes los quieran vender hay personas que venden hasta de 5 piezas de 8 porque es muy cansado hacer este tipo de buñuelos pero es muy recomendado este monetariamente muy este pues nos va muy bien se me fue la palabra pero nos va muy bien chicas tengo aquí estas otras cajitas que les enseñe en el en el otro video pero pues no esta de mas volverlas a enseñar porque pues vuelven a preguntar también a veces lo mismo porque no han visto ese video tengo este los tipos de platos que ya se los enseñe pueden usar si quieren usar platos pues pueden usar los que ustedes este se les haga mejor los pueden conseguir donde vendan desechables pero que sean así como este tipo desechables puede ser en Javi Lobby en Walmart o donde vendan todo ese tipo de para fiestas tengo los platos y también esta es una caja que es para el día de acción de gracias una cajita trae este paquete les dije que trae trae solamente una pero esta muy bonito también se puede usar para pies o cualquier otro tipo de repostería para el día de acción de gracias esta la compre en Javi Lobby hay este otro tipo de bolsitas que viene con su con su calabacita este trae cuatro y yo las compre todo a mitad de precio tengo este otro tipo de cajitas que estas se las enseñe que las use para diciembre y para para el día del amor y la amistad esta y como esta ya se las había enseñado ya se las había enseñado y de estas todavía tengo porque compre bastante entonces estas me sirven más bien para el día del amor y la amistad tengo las bolsitas de celofán para cuando me piden de muy poquitos que quieren muchas bolsitas aquí tengo este otro tipo de caja que también es para el día de acción de gracias se le puede poner pues los buñuelos o la repostería que ustedes quieran miren que bonita me gusto porque tiene aquí que que se ve la repostería o ya sean este tipo de cajas también se puede guardar miren hay hay cuadradas redondas ovaladas más grandes más pequeñas depende de los buñuelos que ustedes quieran echar poner se puede vender así o hasta se puede usar cuando si los quieren regalar hay personas que dicen no bueno yo no los vendo pero si hago para si hago para vender perdón para regalar y miren este tipo de de botecitos están bien bonitos hay muchísimos diferentes estilos ahí en Javi y les digo que todo está a mitad de precio está muy padre entonces me voy a pasar a las siguientes preguntas que me hicieron aquí en el youtube a ver déjenme ver las notificaciones para leer tratar de leerlas todas aquí me sale una evaluz martínez reyes me comentó en un vídeo del día de san valentino donde estoy enseñando los buñuelos de san valentín dice muchas gracias por tu tiempo dios me la bendiga gracias a ti evaluz bendiciones hasta donde estés me dice me dice que precio tienen los moldes bueno hay de diferentes precios y depende del que yo pueda del molde que consiga ahorita no tengo moldes como les platicaba al principio del vídeo rosaura chávez comentó hace falta que digas de qué grosor es tu molde porque nunca lo dices hay de 5 centímetros hay de un centímetro hay de no sé qué tanto me puso yo les he comentado el molde tal vez me está preguntando del molde que yo uso yo ya se los he comentado en varios vídeos ya si tú no ves los vídeos pues no es mi problema y discúlpame que te conteste así pero es que no quieren ver los vídeos ok y no no este no lo tomes a mano berta Rosel me comenta dice la receta de la mezcla cuál es es que está ella está viendo un vídeo donde les estoy enseñando solamente cómo hacerlos pero no está viendo el vídeo de la receta la receta la tengo en mi canal ahí la puedes encontrar Yuli HM me dice hola de casualidad sabes de qué material está hecho tu molde y gracias si el molde está hecho de aluminio me está preguntando en un vídeo donde estoy usando el molde mexicano Louis y este María Moreno me comentan se ven se ve muy limpio no no prestes atención a los comentarios Miriam H me comenta bueno este la receta pero no tiene que dar tantas explicaciones igualmente se agradece me está diciendo en el en el en el vídeo de la receta es que a veces les estoy diciendo por las los malos comentarios que me hacen y cuando la gente me dice pues no de explicaciones no ni los tome en cuenta y pues si trato de hacer de no tomarlos en cuenta este mary mary g j k men me dice gracias por la receta dios quiera tenga buenas ventas yo también las voy hacer para vender que bueno me da mucho gusto tania vidal me comenta cuan cuestan 90 pesos no sé a qué se refiere dice yo vivo en la ciudad de méxico y los los vi en la merced entonces está diciendo tal vez de los moldes porque si hay en la merced venden moldes cristina murillo dice y cómo preparas la pasta para los buñuelos felicidades por tu paciencia gracias cristina este la verdad si se requiere bastante paciencia para poder enseñar todo esto pero yo con mucho gusto lo hago y te sugiero que pases a mi canal a buscar la receta voy a tratarles de dejar aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace del del vídeo de la receta y otros más para que los vean eh Tania Vidal es la misma persona la de arriba dice que le quedaron súper bien dice me quedaron súper bien y Erika García me dice hola María muchas gracias por sus recetas una pregunta no le pone mantequilla porque he visto otras recetas con mantequilla no no le pongo mantequilla solamente los los ingredientes que les digo eso es Yasmín Matilda comentó cuál es esa compañía mira aquí en Curacao necesito esos moldes gracias mande mandeme la dirección bueno ya está me está preguntando en el vídeo donde les enseñó los datos de la de la este de la compañía que vende los moldes si no ven los el vídeo no van a saber de lo que me están preguntando entonces ahí en el vídeo está la información Luli me dice muy bonitos cuál es el grosor de tu molde ya se los he platicado en otros vídeos pero en el siguiente vídeo lo voy a comentar para enseñarles el molde ok y para darles nuevamente las medidas y enseñarles otras cosas que necesito que uso para para los hacer los buñuelos y maría aguayo me dice dónde se consiguen el molde y el termómetro es la primera vez que me meto a tu canal dime por favor bueno los los moldes si vives aquí en eeuu puedes buscarlos en línea búscalos por amazon por ebay o ya si quieres contactarme conmigo para cuando me lleguen los moldes el termómetro ya les dije que lo pueden conseguir en línea también o en target o burlington blanca treviño dice qué bueno que no haces caso de malos comentarios margarita pacheco me dice hola pero por qué le dicen doña si está súper joven y guapa bendiciones y muchas gracias por sus consejos dios la cuide y usted día su mami y toda su familia gracias margarita muchas gracias pues me imagino que me dicen doña mar doña maría porque mi canal se llama buñuelos doña maría yo pienso que por eso y pues también soy pues ya soy soy señora pero pues no tan doña verdad todavía estoy joven rosy serrano me dice tengo una pregunta la mezcla se podría hacer salada para rellenar para rellenarlos con guisado como tipos canapés si este ya le yo ya le había respondido esa pregunta que me que me llegó la notificación y yo le dije que si ella me está preguntando sobre sobre los el video déjenme les enseño aquí el video donde hice unos buñuelos con este tipo de moldes con este tipo de moldes que son como casuelita no sé si lo vieron también les voy a dejar en el enlace en el video para que los vean ese tipo de moldes y si le dije que que si se puede que si se puede este hacer a ver dónde está dónde está ya se me perdió si le dije que si se puede hacer solamente quitando la vainilla y el azúcar y pues ya poniendo la cantidad de sal que lleva o ya sea sal al gusto para hacerlo tipo canapés y ya se le puede poner comida salada Blanca Treviño dice muy muy buen video gracias por darse tiempo para nosotros de nada Blanca es un placer para mí poder ayudarlas este que más aquí a mí a las dos docenas se me puso feo qué marca de aceite usa bueno también ya les he compartido ahí en un video el tipo de aceite que yo uso chicas por favor les sugiero les invito pasen a mi canal aquí en YouTube pasen a mi canal y donde diga videos váyanse a mi perfil y ahí está una barrita hacia arriba y donde diga videos háganle click en el dice videos y le van a salir la infinidad de videos que yo tengo si no se suscriben no se pueden ver creo todos los videos se tienen que suscribir para que les empiecen a salir videos tras videos tras videos pero si no ven los videos no van a poder saber todo ese tipo de detalles que yo les he compartido chicas ok es importante Juana Rincón me dice hola aquí en USA donde los consigo me está diciendo sobre los moldes bueno en línea en línea o ya sea comunicándose conmigo y bueno chicas las voy a dejar son infinidad de preguntas miren son muchas 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 que quisiera contestarles a todas pero quiero hacer un en vivo quiero hacer un en vivo que me puedan comentar preguntar todas esas cosas y ya contestarles a ustedes porque es muy difícil aquí en el video se va a alargar mucho y no lo van a ver no quieren ver los videos y este menos que se va a alargar verdad entonces por favor chicas les pido les pido de por de favor vean los videos es importante para ustedes muy muy importante pero si estoy tomando en cuenta eh sus preguntas si quiero hacer un en vivo sugiéranme aquí en el en en los comentarios si quieren el en vivo aquí en el YouTube o en el Facebook porque cuando hago envíos pues casi perdón en vivos casi nadie entra entonces por favor díganme a a qué hora sería mejor ustedes que yo haga el en vivo o este ya sea aquí en en YouTube o en Facebook chicas por favor les pido porque yo casi en vivos no hago ok entonces muchísimas gracias espero no se me haya olvidado algo si se me olvidó algo pues para el próximo video lo lo este comparto y déjenmelo saber en los comentarios si se me olvidó eso que ustedes querían preguntar ok muchísimas gracias dios me las bendiga un beso bye bye